En el evento de la asociación de cafeteros, vemos que Marcia se acerca a Iván y le dice que necesita que hablen. También veremos cómo Sebastián le presenta a Miguel a Carolina Oliveros, pero recordemos que dos dos ya se conocen. Doña Carmenza le cuenta al doctor Salinas que a Gaviota le va a cobrar el cumpleaños para allá. Este le pregunta que cuándo es el cumpleaños de Carolina y él ya le dice que ha pasado mañana. Lucía le pregunta a Sebastián que a qué horas mañana se van a ir para la hacienda. Sebastián dice nos vamos y Lucía le dice sí, el niño tú y yo vamos a ir a recibir a la visita. El doctor Salinas le dice a Gaviota que recuerde que en Casablanca se va a encontrar a todas las Vallejo. Y también veremos que Sebastián trata de hablar con Paula diciéndole que retrase ese viaje a Casablanca. Paula le dice que está perdiendo su tiempo porque ella va a ir a la hacienda y punto.